continuamos por acá amigos nuevamente ya que Malin estaba diciendo que también quería compartirles a ustedes ya que le quiere hacer un arreglo a Isaías al arreglarle muy bien el detalle que le compró pues dijo que quería compartir esa alegría que ella siente y quería saber cuál es la reacción de Isaías si le va a gustar o no le va a gustar está nerviosa a ver si le gusta o no le gusta Malin porque es que es eso de que como no todos tenemos el mismo gusto entonces sigo con esto de que saber si le va a gustar para que le guste está bien como lo pedías que querías compartir esto con todos nosotros pues aquí no se niega pues adelante Malin Malin escogió ya fue hacer una compra de un detalle no sé que más detalle le va a poner por eso es que voy a echar aquí para no llegar así así simple dijo va ah pero cualquier cosa también era un detalle muy bonito de todo corazón sea como sea en bolsa o como sea pues a ley es un detalle y se va a ver ahhh Malin que gusto hacer Malin que gusto hacer Malin que gusto hacer que hermoso chocolate chocolate muy bien está bien Malin le compró una cajita una molla y chocolate está bien de todo le compró muy bien vaya pues yo le voy a dar la cajita a Malin ya que le salió del todo corazón a Malin comprar eso ya que como huele la caja hacerle detalle ahí no quebra Mendoza no ahí está bueno está bueno Mendoza quebra eso mero eso mero esa mero o hay que tenga mi oficina ahí caída ya si espina 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 no caga ya que ahí están empacando como se va a sentir Isa digo yo sabe bien contenta si imagínate Malin llegó al extremo de darle un detalle wow eso ya se como dijo mi mamá ya se no como decimos nosotros ya se está saliendo de control jajaja pero ahí si que son ellos pues como lo dijo Isaías ese día Isa será que me puedes grabar es lo que pasa que yo le quiero dar un detalle a Malin ay como se le va a negar eso a alguien del grupo verdad está bien Isaías es permitido que hagas eso le digo y se hizo verdad y pues ya Malin dijo igual y se anda enfocando ahí está mira está rápido está rápido rápido lo envolvieron si esto no sé si puede ir adentro o arriba o sea afuera adentro buenas buenas bolsita te regalo usted ahí hay ahí cuando lo destapes que van a que chacen y la otra camisa ya las dos las dos si las dos bueno está bien si aquí va a ir ahí ven así mira cuando se la entrega si ahorita vamos a ver como ponemos la moñita porque ahí está eh bien calidad mira ahí van si la verdad ahí está quedando solo falta que esta caja no es de la moral de luto no es que esta caja es de luto jajaja es el teo es que por lo que lo escogí para que diera color el el moño la moña ah medio chueje si está bien yo sé que es de luto dije yo jajaja ese teo encima con sus chistes teo jajalo un poquito se va a ver una moña negra jajaja jajaja ese teo jajaja ese teo jajaja también Marlin hay que darle carnalito es muy chistoso teo ay yo se mateo ahí ay tío a todos le ando buscando chistes a todos le ando buscando chistes jajaja ahí está ve excelente Marlin que bonito como te sentes Malen? nerviosa como te sentes Malen? nerviosa con el magrafa como te sentes Malen? como te sentes Malen? como te sentes Malen? por favor ah aquí lo coloque me conectaste Mal? ajá dame yo ahorita lo coloque apoya el magrafa y el magrafa el magrafa agárrenme aquí marlin a ver como te sentes Malen? a ver como te sentes Malen? wow yo ya quiero ver cuando vea lo estáis Viriendo si la mola rosa matamata mata los nebos jajaja esta bonito verdad? señor señor que opina viera que esa muchacha que está ahí le está cayendo a un muchacho y ella le quiere hacer un detalle al muchacho que cree que si le va a gustar muchacho si verdad está bonito de calidad es cierto mira mal y te están animando para que le entres con todo también no 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 es que ésta ella le va a dar un detalle se podría decir lo anda conquistando también viera que lo que pasa que el muchacho ya le había dado un detalle le pidió que sea su novia y ella dijo que no educación ignorarla pues no se habló pues no la íbamos a ignorar y hablar sólo nosotros exacto ahí sí que me disculpa si lo van a agarrar contra nosotros o contra mi persona bueno pero una idea será así dándotelo opinar opinamos que se siente que hay ahí excelente uno se motiva con esto guau ahí está seguí tu camisón bravo estoy súper contento súper feliz ya que y si ayer ya va a estrenar ropa nueva porque mali le va a dar un detallazo eso ya no día y noche ese amigo lo ha usado ya no lo va a sacar día y noche otro día con eso y otra vez es que es de mali ese teo teo quedó chistoso ah que para todo eso dice que día y noche mandaris a ella hace la misma ropa no se la va a cambiar sí porque va a ser un ni el sello le va a quitar que está jajajaja ni el sello teo ya está guardando ahí otra cámara mira yo va nos está filmando nos está filmando la cámara pues ahí saludarle teo hoy si preparada para más tarde porque más tarde va a ser o cuando lo te vas a entregar si ya va a estar más directo ahorita que lleguemos le vas a entregar ajá wow que quede rápido la función no andamos todo el grupo pues y aprovechando de que no andamos todos es cierto ma si me llega tu mera si 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 ahí está cambio camina no puede no se puede solo no podemos andar la verdad que mali nos dejó este sin palabras ni cómo explicar al igual a las personas creo que también van a quedar wow este asombrado verdad del detalle que está haciendo madeline porque imagínense y ella dice que lo está dando como un torito y su corazón sí lo que tiene todo esto no estoy corazoncito mi corazoncito aquí está como todo va para ahí sabe y le quieres entregar parte de tu corazón a ella todo cariño todo cariño todo cariño exacto muy bonito todo cariño todo cariño si la recono todo cariño yo solo repito lo que Teo dice va decir una cosa Teo madre lo va a repetir tengo hambre si yo también yo también tengo hambre yo también ay 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 te voy a subir la señora te dejó sola porque es muy criminal si yo la dejo sola y yo hambre de entrenarte mira que hace la felicidad y así que nos despedimos y regresamos en lo que más deseamos en la entrega